Tiene espacio, Rivero con el servicio, busca a Giorgos Yakumakis, remate, gol. Giorgos Yakumakis es la gran esperanza de Cruz Azul en la delantera. Se invirtió fuerte en él y llegó como refuerzo bomba. En su segundo partido oficial marcó un doblete frente a Tijuana. En el centro, el remate, gol de Cruz Azul. Gol. Después de ese partido, no volvió a anotar. En estos momentos suma cinco juegos sin hacerse presente en el marcador. Estuvo contra Toluca en la jornada cuatro. El Leeds Cup enfrentó a Charlotte y Philadelphia en fase de grupos. A Orlando en dieciséisavos de final y contra Mazatlán en octavos. No pudo marcar. Es muy pronto para poder realizar un juicio. Lo cierto es que la presión empieza a hacerse notar más después del fracaso en la Leeds Cup. La mesa está puesta para que en la reanudación de la Liga, el killer que tanto ha esperado la afición celeste vuelva a marcar. En la jornada cinco enfrentará al último lugar de la tabla y peor defensa del campeonato querétaro. Posteriormente se jugará el clásico joven ante las Águilas de la América. Yorgo Yakumakis quiere, lo antes posible, convertirse en el referente y hombre gol de Cruz Azul.